buenas tardes bueno ya con esto ya terminamos todos nuestros proyectos un poquito atrasaditas pero bueno más vale tarde que nunca bueno como ustedes ven la maquinita miren ya lo acabé ustedes supongo que lo han hecho igual o quizás mejor porque yo solamente les estoy dando mi modelo el modelo no ustedes pueden ponerle todos los alumnos que ustedes quieran por lo pronto yo lo he hecho está así de esta forma acá está la telita que está cosiendo le colocó una aguja de máquina bueno una aguja que ya no me sirve y luego le colocó este accesorio por donde pasa la maja la aguja aquí listo acá está el hilo y así me falta la parte de acá no le puesto pero bueno así así no sucede la ruedita que hay que ponerle que viene acá listo listo así esto ahí es y bueno una basecita que le he hecho de cartoncito y punto festón lo he hecho muy chiquito ustedes lo pueden hacer más yo lo he hecho de porte de la maquinita la máquina grande yo les he mandado medidas que ustedes lo pueden achicar si está muy grande achiquenlo no hay problema y lo bueno le colocan sus adornitos ya depende de ustedes también ya como quieren hacerlo no le colocan sus accesorios para que se vea como la máquina pero listo ya está listo ya está con eso acabamos la maquinita nuestra máquina piletera miren ya podemos poner los alfileres en la máquina cosa que no sirve de adorno y no sirve utilitario no listo con esto acabamos la maquinita sencillo póngale ustedes me ayudó a conseguir esto de ahí de un perchero que ya no es un perchero que para colgar de eso le he sacado es un alambrito es un botoncito de pantalón y así reciclando y bueno la aguja y luego también la sirenita acá me falta la sirenita ponerle sus brillitos eso no brillito para que se vea porque una sirena es pues bien brillosa bonita así entonces me falta eso nada más no tengo buscando mi glitter le voy a poner los brillitos los brillitos para que ven esa así como esta por ejemplo acá tiene tiene glitter ven tiene glitter entonces le da ese tono ese tono y aquí me falta ponerle glitter me falta ponerle glitter y ya está ahí le ponen su cabellito el cabello lo he hecho el largo del cuaderno el cuaderno pero ese cuaderno oficio este cuaderno este cuaderno entonces he hecho las vueltas calculando porque depende de la lana depende de la lana que vamos a utilizar esta lana es un poquito no es esponjosa entonces le he puesto y primero antes de eso también hacen una una trencita de lana ya primero una trencita de quince centímetros vale si ustedes le miden de esta esquina hasta esta esquina y ese largo hacen la trencita y le colocan su agarrador antes y luego ya le colocan el pelito ustedes depende sueltenle o como ustedes quieran yo le he puesto así esta de acá bueno le voy a adornar todavía y ya están ya los adornitos por acá brillitos por acá brillitos le puedo poner también hasta sigla eso ya depende de cada uno porque ustedes las sirenitas son encantadoras ya y con eso también estamos acabando nuestra sirenita alfiletera que lo vamos a poner en nuestro cuarto para colgar siempre a veces queremos una aguja no tenemos que colgar hay muchas que no cosen ya supongamos que no cosen tienen una aguja entonces una aguja donde pongo la aguja listo ahí está y listo ya está así de sencillo lo pueden colgar ahí en el cuerpo en la cara en la parte donde ustedes quieran listo con eso estamos acabando sueñitos todo nuestro proyecto de alfileteros acabamos con esto y ahora vamos a entrar al módulo de bordados vamos a hacer bordado bordado podemos hacer bordado español vamos a hacer bordado en cinta y todo lo que es bordado vamos a pero vamos a hacer también voy a tratar de hacer bordados que sean utilitarios ya que podamos hacer que vamos a hacer una cartera una carterita donde ustedes puedan llevar sus cosas ahí así que ahí nos quedamos hasta mañana